¿Alguna vez has oído a algunos perros aparearse y mientras lo hacen emiten sonidos de angustia o dolor mientras parecen querer despegarse de una posición incómoda con sus colas enfrentadas? Bueno, sabemos que la cría y el apareamiento son partes fundamentales en la vida de todo perro, dado que garantizan la continuación de su especie. Sin embargo, a mucha gente le sorprende la forma en que los perros se aparean. La mayoría de las veces, el coito entre una hembra y un macho se convierte en una escena un tanto aterradora. Esto se debe a que durante el apareamiento ocurre algo único en los perros y otros miembros de la familia canina, y es que parecen quedarse pegados cola contra cola. Si son perros que conoces, incluso puedes advertir que no parecen estar pasando un buen momento, sino angustia o estrés por esta situación. En este video vamos a explicarte por qué se produce este fenómeno, por qué los perros parecen estar pasando un mal momento y si es necesario que debas intervenir. La reproducción canina es un proceso complejo que suele comenzar con la selección de la pareja y posteriormente el cortejo. Tanto la hembra como el macho envían señales para que el otro sepa que están listos para el apareamiento. En el apareamiento el macho se monta encima de la hembra, lo cual es bastante habitual, dado que muchas otras especies de mamíferos lo hacen de la misma manera. Pero la parte extraña ocurre luego de esto. El macho suele pasar una de sus patas traseras por encima de la hembra, girando su cuerpo. De esta manera las colas de ambos perros quedan unidas, pero las cabezas se orientan en direcciones opuestas. Lo interesante es que todo esto ocurre mientras el órgano genital del macho sigue dentro de la hembra. Lo que ocurre es que el perro parece quedarse atascado. Aunque este es un fenómeno común y natural, el perro realmente no tiene mucha elección. Es simplemente una etapa del proceso de reproducción y se lo conoce técnicamente como empate copulatorio. Ambos perros pueden quedar en esta incómoda posición durante un tiempo indefinido. A veces son solo unos pocos minutos y a veces puede durar hasta una hora. Y es que los perros se quedan pegados el uno con el otro, porque mientras se aparean están ocurriendo múltiples procesos biológicos. Para entender el proceso completo primero tenemos que analizar el tejido eréctil del macho canino. El miembro masculino de todos los mamíferos está dotado de dos tipos de tejido eréctil. Uno funciona para que el órgano se ponga rígido y el otro rellena el glande, lo que a su vez hincha el órgano y consecuentemente aumenta mucho de tamaño. En la mayoría de los mamíferos los dos tejidos se activan a la vez, pero en los perros el miembro se pone rígido antes de que empiece el coito y no empieza a hincharse hasta que se encuentra dentro del cuerpo de la hembra. Cuando el macho penetra a la hembra se produce la eyaculación. El órgano genital del macho se expande significativamente, creciendo aproximadamente tres veces en anchura y dos veces en grosor en comparación con su estado flácido. El órgano genital femenino también reaccionará ante esta situación. Los músculos vaginales entran en acción y empiezan a apretar el miembro. Estas fuerzas contrapuestas, la compresión de la hembra y la hinchazón del macho, es lo que bloquea a los perros en su incómoda posición e impide que puedan soltarse. En este momento es cuando el macho subirá una pata por encima de la espalda de la hembra y se colocará justo detrás de ella hasta que la erección remita. Los dos perros permanecerán en su sitio hasta que el miembro del macho se desinfle y los músculos vaginales de la hembra se relajen. Esta unión ayuda a mantener el esperma asegurado dentro de la perra, lo que significa que tiene más posibilidades de quedarse preñada. Las teorías sugieren que la razón por la que los dos perros se miran el uno al otro es una forma de mecanismo de defensa. Permite a los dos perros observar su entorno, aunque podría tratarse simplemente de una cuestión de comodidad. Si te encuentras con perros atascados el uno con el otro, no intentes separarlos. Aunque los perros suelen empezar a lloriquear, quejarse o incluso ladrar mostrando señales de incomodidad, es importante darse cuenta de que este proceso es completamente natural. Separarlos antes de tiempo es peligroso y puede hacer daño a ambos perros y puede lesionar sus órganos sexuales. Al cabo de un rato el miembro viril del perro volverá a su tamaño normal y los dos perros podrán seguir cada uno con su camino. Es importante entender que aunque tú estuvieras disgustado porque no querías que los dos perros se reprodujeran entre sí, no debes intentar separarlos. El perro macho ya ha eyaculado y no hay nada que puedas hacer para detenerlo en este momento. Intentar separar a los dos perros solo supondría el riesgo de hacerles daño. Curiosamente este comportamiento no es exclusivo de los perros, sino que se da en la mayoría de los caninos, incluidos los lobos, zorros y coyotes. Gracias por acompañarnos hasta el final, si te gustó apóyanos con un like. Acá te dejo otros videos de nuestro canal que pueden ser de tu interés. Bueno, eso es todo por ahora. ¡Hasta la próxima!